Hola, ¿cómo están jóvenes? Un enorme placer estar por acá con ustedes en nuestro canal Anatomía Educando para el Futuro. En el video pasado estuvimos explicando cómo viajan los espermatozoides desde los testículos hacia la uretra. En este caso mencionamos todo el recorrido que hacen esos espermatozoides desde su producción hasta salir hacia el exterior en el aparato reproductor masculino. En este video estaremos explicando todo el recorrido que deben de hacer los espermatozoides luego de que llegan al aparato reproductor femenino. Quédate en este video que te voy a explicar detalladamente todo este mecanismo que tiene que ocurrir para que un espermatozoide pueda llegar al lugar indicado para producir la fecundación. Así que sin más preámbulos, iniciamos con el contenido del día de hoy. Bien jóvenes, vamos a ir colocando acá los órganos del aparato reproductor femenino. Vamos a colocar aquí la parte muscular también para que se vea más bonitico todo esto. Este es el aparato reproductor femenino con la parte muscular. Lo que tenemos es inmediatamente que luego de que el aparato reproductor masculino entra en contacto con el aparato reproductor femenino, y acá ocurre una eyaculación. Vamos a tener en cuenta de que por aquí esto es el introito vaginal, este orificio. Recuerden acá que aquí tenemos el orificio de la uretra, que esto se llama mea turinario, esto es el clíctoring. Y acá tenemos entonces el introito vaginal. Inmediatamente penetra por acá el miembro viril masculino, esto es el introito vaginal. Miren las paredes de la vagina como se evidencia. Y allá eso que se muestra es el cuello del útero. Vamos a tratar de llegar hasta allá. Vamos a ver si podemos. Eso ahí es el célvix o cuello del útero. Miren bien. Entonces el cuello del útero es un segmento acá muy estrecho. Y por ahí deben de entrar esos espermatozoides. Recordarle un dato importante que en un cc de semen podemos encontrar aproximadamente de 20 a 150 millones de espermatozoides. Entonces esa gran cantidad de espermatozoides penetra por esta vía que es la vagina. Tenemos que tener en cuenta, vamos a mostrarles la dimensión de la vagina para que ustedes puedan ver mejor. Quitamos acá esta parte ósea, ya que se puede mostrar mejor ese aparato reproductor femenino. Tenemos que tener en cuenta de que las diferentes estructuras son acá, miren, que participan. Esto acá es la vagina, eso es en una vista lateral, pared posterior y la pared anterior de la vagina. Recuerden que la vagina está en íntimo contacto con la vejiga urinaria. Aquí tenemos vejiga urinaria. Eso es posteriormente acá, la de la vejiga, se encuentra en la vagina. Y arriba de la vejiga está el útero, que es este. Entonces el espermatozoide tiene que penetrar justamente por esta parte, miren, vamos a quitar la pared anterior de la vagina, miren, y ahí debe introducir el miembro viril masculino, en este caso el hombre. Y esos espermatozoides, por ejemplo, están acá, tienen que hacer ese recorrido ya. Están más cerca, si penetra el miembro viril, están más cerca. Cuando ocurre acá una eyaculación, el individuo arroja aproximadamente en un cc solamente de 20 a 150 millones de espermatozoides. Esa gran cantidad de espermatozoides debe de hacer el recorrido siguiente, miren. Vamos a quitar acá esta pared de la vagina. Tiene que hacer este recorrido, miren. Meterse por ese orificio que es sumamente pequeñito, que eso está ahí a nivel del cuello del útero, miren. Se introducen por ese orificio pequeño, esa gran cantidad de espermatozoides. Y algo muy importante, cuando el individuo dice que le llegó hasta el fondo, hasta el fondo literal, eso no va a ocurrir. ¿Entendido? Puede llegarle hasta acá el célvix, pero no puede llegarle hasta el fondo, porque el fondo del útero, esta parte del cuello, no permite que introduzca más nada hacia allá. El fondo del útero, miren, es este segmento acá arriba. Y es imposible poder llegar hasta el fondo. ¿Entendido? Lo que sí puede llegar es acá hasta el cuello del útero, o puede llegar hasta el fornic posterior de la vagina. Que es un espacio ahí entre la vagina y el cuello del útero. Luego de que ellos penetran por el cuello uterino, se van hacia la cavidad uterina. Vamos a quitar acá la parte del cuello, este segmento. Para que ustedes puedan evidenciar mejor el trayecto que debe de recorrer ese espermatozoide o esos espermatozoides. Luego de que ellos penetran acá a la cavidad uterina, vamos a quitar el ureter de ahí, que no me interesa. Me está estorbando. Esto acá es el útero, o la matriz, como ustedes conocen. El útero tiene varias capas. Tiene la capa media, que se llama miometrio. La capa externa, que se llama perimetrio. Y la capa interna, que se llama endometrio. Esa es la capa que se desprende cuando las mujeres tienen el periodo de la menstruación. Y vamos a ver acá, miren. Luego de aquí, de que hace el recorrido acá, en el fondo, tiene que introducirse hacia las trompas uterinas. Y aquí podemos evidenciar, miren. Este es pequeño espacio, que también se va estrechando un poquito más. Vamos a quitar ahí una parte de las trompas. Los espermatozoides deben introducirse hacia las trompas uterinas. Pero algo muy importante. Hay un grupo de espermatozoides que se van a perder en el trayecto. Hay un grupo que se van a morir cuando entran al contacto del pH de la vagina. Recordar que el pH de la vagina es un pH sumamente ácido. Y esos espermatozoides tienen que ir capacitados con el pH alcalino. Entonces, miren acá. Penetran por las trompas uterinas. Recordar que las trompas uterinas tienen acá varias porciones. Hay un segmento que es intramural o intrauterino. Esta porción acá. Hay una parte acá que se llama ixmo. Luego sigue la ampolla, que es la parte más grande que se ve aquí. Y ese lugar en la ampolla acá, es el lugar de donde ocurre la fecundación. La fecundación y el embarazo estópico es el lugar más común que ocurre acá a nivel de la tromputerina. Entonces, vamos a quitar esta partecita del ovario. Y miren aquí. En el ovario vamos a encontrar justamente en la parte interna. Unas pequeñas, esas pequeñas folículos que se muestran aquí. Que deben de desprenderse. Y la mujer cuando está ovulando, de ahí sale un ovocito del ovario. Entonces, esta parte de las trompas uterinas. Esto. Esta parte es la porción del infundíbulo. Y aquí vamos a encontrar unas franjas llamadas fimbrias. Esas fimbrias van a succionar, literalmente. El ovocito que va a ser expulsado por el ovario. Y acá, esto lo succiona. Y el espermatozoide que viene en el trayecto se va a encontrar con ese ovocito. Y lo van a fecundar. En este caso, lo va a fecundar. Un solo espermatozoide es el que penetra hacia ese ovocito. ¿Entendido? Y ahí ocurre la fecundación. Luego de ahí, de que ocurre esa fecundación, el recorrido tiene que ser inverso. Y ese espermatozoide y ovocito, ahí entonces se forma un huevo o cigoto cuando se une. Y ese huevo o cigoto tiene que hacer el recorrido hacia atrás. Seguir hacia acá, miren. Y luego llegar hacia la cavidad uterina. Y acá en el útero es que debe de implantarse en el endometrio. Ocurre lo que es la implantación. Y cuando está ocurriendo ese proceso, ocurre un descamamiento acá o un desgarro. Ocurre un desprendimiento acá del endometrio. Y hay también sangrado. Y por eso, ese sangrado es el que nos orienta a los médicos. Cuando preguntamos cuándo fue la última menstruación de una fémina. Esto nos puede orientar que ese fue el momento donde estaba ocurriendo la implantación del producto en la cavidad uterina. Ahora bien, si ese producto no llegó a la cavidad uterina y se quedó en la ampolla. Es decir, en la trompa de falopio. O se quedó en cualquier trayecto en el ovario. Aquí en esta porción. Ahí hablamos de embarazo ectópico. O puede incluso caer a la cavidad abdominal. Eso es entonces el recorrido que hace el espermatozoide por todo el aparato reproductor femenino. Así que señores, si les gustó este tipo de contenido. Recordar suscribirse a nuestro canal. Dejarme en los comentarios qué les parece. Y ver el video. Lo dejo por acá arriba. El otro video. El recorrido que hace el espermatozoide. Desde los testículos hacia la uretra. Hacia el exterior. Así pueden complementar este tipo de conocimiento. El doctor no se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.